Hola, les doy la bienvenida al canal y la bienvenida a esta, la primera clase del curso de EasyTubo. Yo soy Edgar Caro y en esta clase veremos como descargar e instalar EasyTubo en un pendrive y en un disco duro externo. Esto es algo que nos han estado pidiendo muchísimo y en esta clase veremos como se hace. Si aun no has visto el video de presentación del curso, pausa este video y ve a verlo inmediatamente, porque es importante que sepas que es EasyTubo y todo lo que vamos a hacer en este curso. Y bien, sin más que decir, comencemos. Bien, lo primero que vamos a hacer es descargar EasyTubo. Para esto vamos a un navegador y en la banca de direcciones escribimos la siguiente url. Reaccionamos enter y una vez estando en la página de EasyTubo bajamos hasta los siguientes enlaces. Bueno y aquí viene una explicación muy importante. Como podemos ver tenemos dos enlaces de descarga, pero no quiero que se compliquen con esto. La verdad es que los dos enlaces descargan la misma aplicación, solo que el enlace que dice DPMS incluye los controladores necesarios para instalar Windows XP. Así que, si vas a instalar Windows XP, debes descargar la versión de abajo. En este caso, como no voy a instalar Windows XP, voy a descargar la versión normal. Ok, una vez terminada la descarga, vamos a la carpeta donde se descargó y lo ejecutamos como administrador. Es importante que lo ejecutemos como administrador. Elegimos la carpeta en la cual queremos que se descomprima y clique en siguiente. Una vez termine de descomprimir, se va a ejecutar la aplicación e inmediatamente nos va a pedir un dispositivo USB. Así que voy a conectar mi Pentaipe en este caso y hacemos clic en actualizar. Bien, esta aplicación es muy sencilla de utilizar. Una vez detectado el dispositivo, elegimos el idioma a la izquierda y hacemos clic en este botón. Así de simple. Bueno, aquí en esta ventana vamos a parar un momento porque hay algo importante que decirles. Como pueden ver, la aplicación nos está indicando que todo lo que tengan almacenado en este dispositivo USB será eliminado. Y lo digo nuevamente porque es importante. Todo lo que tengan almacenado en este dispositivo USB que están utilizando será eliminado. Ok, si están de acuerdo con esto, hacemos clic en aceptar y continuamos. Aquí podemos ver que inicia el proceso de formateo e instalación de los archivos necesarios para que funcione Easy2boot. Esto puede tardar unos minutos, normalmente unos 5 minutos o menos. Una vez que haya terminado, veremos el proceso de formateo y la ponerte de conocimiento con la Онado. Una vez que haya terminado veremos el proceso de formateo y el contenido de los esta ventana verde, solamente presionamos una tecla para salir. Y listo, así de fácil. Básicamente ya tenemos funcionando EasyTuber en este dispositivo. Ahora, solo es cuestión de ir al dispositivo, luego a la carpeta guión bajo ISO y pegar la imagen ISO en la carpeta que toca. Por ejemplo, yo tengo una imagen de Windows 10, pues voy a la carpeta de Windows, luego a Win10 y pego la imagen de Windows 10. Ahora, voy a pegar una imagen de Windows 7, así que voy a la carpeta Win7 y pego la imagen de Windows 7. Luego voy a salir de estas carpetas porque me interesa ir a la carpeta Linux para pegar una imagen que tengo de Kali Linux. Bueno, hasta aquí ya me imagino que todos tienen idea de cómo funciona el dispositivo, simplemente tienen que pegar la imagen que necesitan en determinada carpeta. Por último, voy a pegar algunas utilidades más para que vean cómo funciona. Bien, para finalizar, y este paso es muy importante, una vez que hayamos terminado de pegar todas las imágenes que necesitemos, simplemente vamos a la carpeta principal de EasyTuber y ejecutamos hacer este dispositivo continuo. Esto va a iniciar un proceso que normalmente no tarda más de 10 segundos, no demora mucho. Así que solo esperamos y una vez desaparezca la ventana, tenemos el dispositivo completamente funcional. Si necesitas más imágenes, simplemente tienes que nuevamente pegar las imágenes ISO, volver aquí y ejecutar nuevamente hacer este dispositivo continuo. Bien, ya hemos terminado, así que simplemente apago mi equipo con el dispositivo USB conectado y voy al menú de boteo para ver cómo funciona EasyTuber. Boteamos y lo primero que podemos ver es la ventana principal de EasyTuber en la cual se encuentran todos los submenús que vimos en las carpetas. Por ejemplo, si voy a instalar la imagen de Windows 10 que copia la carpeta Win10, simplemente voy al menú de Windows, busco Windows 10 y presiono Enter en la imagen ISO que pegue al dispositivo. No hay un límite establecido de imágenes, es decir, puedo tener muchísimas versiones de Windows 10, muchísimas versiones de Windows 7, muchísimas DistroLinux, muchísimas cosas más. Como vieron en el video de presentación, la idea es que al finalizar este curso tengamos un dispositivo USB con un montón de imágenes ISO entre DistroLinux, versiones de Windows, utilidades técnicas, un montón de cosas. Esa es la finalidad de este curso y espero que le funcione a todos. Voy a dejar esta parte del video para que puedan ver que todas las imágenes que copiamos en el dispositivo funcionan sin inconvenientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Por último, algo que nos han estado preguntando mucho es si funciona igual con un disco duro externo, así que en esta parte del video veremos cómo utilizar Easy2boot con uno de estos discos USB. Bien, el procedimiento inicialmente es exactamente igual, en este caso tengo un dispositivo de 1TB, elijo el idioma y clic en el botón. Todo exactamente igual que con el pendrive. Una vez terminado veremos que nos queda instalado Easy2boot en una partición de 127GB. ¿Y esto confunde a mucha gente? A ver, les explico. Algunos sistemas no son compatibles para botear con particiones de más de 127GB. Por eso, Easy2boot por defecto nos limita con una partición de este tamaño. Pero hay varias formas de cambiar esto si quieres, aunque no lo aconsejo porque, como ya dije, es por cuestiones de compatibilidad con algunos equipos. Pero bueno, si quieres usar todo el espacio del dispositivo, vamos al administrador de discos de Windows, donde veremos el espacio disponible que podemos utilizar. En este caso, voy a utilizar ese espacio para una partición en la cual voy a guardar todas mis aplicaciones y documentos. Y además, más adelante en el curso veremos cómo ejecutar imágenes desde esta partición. Así que, aunque la partición de Easy2boot tenga 127GB, vamos a poder utilizar todo el disco para cargar imágenes sin perder compatibilidad. ¡Gracias! 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 Y bien, eso sería todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado mucho esta clase. Sé que quedó un poquito más larga, pero queríamos explicar muy bien todo este procedimiento. Si tienes dudas, déjalas en los comentarios porque estaremos sacando un video especial contestando sus dudas más comunes. Por último, te invito a que te suscribas al canal y no te pierdas la siguiente clase. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima chao chao! Besitos, besitos, chao chao.